Venga, hola, 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 chavales, buenas, bienvenidos a un nuevo vídeo, voy a jugar al Geometry Dash, sí, pues estoy un poco loco, vamos a probarlo, sabiendo como me pongo de los nervios, pues vamos a jugar un poquito más, no lo toco desde hace un tiempo, a ver, el layout estaba completado, base after base completado, y ahora toca Can't Let Go, bueno, pues vamos a ver qué tal es el nivel, si me gusta, no me gusta, si no me gusta, puede que me lo salte, a ver, hay que recuperar el tacto en el dedo, hay que recuperar el tacto, lo que pasa es que la música está molando, así que va a haber que jugarlo hasta que me la acabe. Bueno, bueno, pero ¿dónde vamos? Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, oh, tía, qué cañero, qué cañero es este nivel, me mola, me mola, me mola, me mola, me mola, bueno, vamos bien, ¿no? Parece que no he perdido mis habilidades, las habilidades adquiridas, joder, para variar, es que esto, soy especialista, soy especialista, me vengo arriba y muero. De la cabeza a los pinchos. No pasa nada. Ah, no. Venga, Marvin que empieza muy bien. No la cagues ahora. Esto iba a ser increíble, iba a serlo nunca visto claro. Venga, vamos a hacer un reto, vamos a hacer un reto así sobre la mancha Ahora, venga, bueno, mientras hablo del reto A ver si me lo paso en 10 intentos Bueno, 20, 20 intentos, 20 intentos Vamos a hacer más realistas Creo que es posible, ¿eh? Porque no sé si había hecho un 50% en el primero o segundo intento No me he fijado muy bien Y tampoco juego con la barra de progreso Porque me pone más nervioso todavía Porque, bueno, a lo mejor me has creído del todo que este juego me pone nervioso Pero si vienes mi dedo índice Con el que aprieto la barra espaciadora Me tiembla, o sea, me tiembla continuamente Estoy completamente alteradito Alteradito perdido Ah, mira, mira, ahí abajo me apareció verde-rojo una estrella Si vuelvo a morir, que voy a morir, vamos a intentar cogerla Hostia, esta parte encanta, por favor Dan ganas de que llegue ya aquí el viernes noche y salir a la rotada Vale, acabo de desbloquear algo, no quiero mirar que es porque me voy a distraer Vamos, 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 vamos No En el mismo sitio que moría al principio, joder Me sobra saltar, me sobra saltar Venga, cubito verde Vamos, cubito, yo te llevo hasta el final del paseo Se me ha olvidado coger la estrella He dicho, cogeré la estrellita, ¿no? Pues se me ha olvidado Creo que tengo que dejarme caer al vacío Sin miedo Salta, salta Salta, salta Salta, 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 salta Eh, no Pues no hay una estrella No hay una estrella que me habéis podido comprobar Solo hay pinchas esperando clavarse en tu culo O sea, es un papillar, es un papillar O sea, tú ves, hay un reflejillo y dices Ah, pues puede ser una estrellita Puede ser una estrellita, ¿no? Bueno Ay, joder Con lo feliz que estaba yo hoy Que me he ido a cortar el pelo Me había quedado medianamente bien Estaba satisfecho Ya he solo latín cepados, eso sí Vale como ha sido O sea, ya podría cortarlo bien Venga, hombre, venga, hombre, cojona Venga Porque sí Ah, que no me da tiempo No me da tiempo De volver a los controles Bueno, intento 17 Me lo iba a pasar el 20, ¿no? Pues ahora voy a jugar en serio Concentrado A tope Me voy a finalizar con la cajita verde Ay, joder Si es que no No funciona ninguna mis 30 Ninguna de mis técnicas funcionan Soy un loser Todo consiste en meterte en la mente del cubito Quiero ser el cubito Ver todo cuadrado y de colores Y tener esta musicota continuamente en la cabeza Me encantaría cambiar a cubito verde de color Porque el verde es como el color de la ira, ¿no? O de la envidia Es el color de la envidia Y no me ha dado a gustar Pero es que no se me han desbloqueado los nuevos colores También es que como habéis visto No juego demasiado Si estuviera jugando lo estaría subiendo el vídeo Pero no Me gustaría cambiar Incluso cambiar de forma Conseguir alguna más chura El cubito Para saber palar Cubito verde saber palar Por todo lo que estoy diciendo Está escuchando que le he dejado Me han tirado A vener a acelerar De una carretera cualquiera Venga, venga, venga La tienda me la cago antes Vamos Vamos, vamos, vamos Acabo de superar mi récord Vamos, vamos, vamos A viajar con el espacio Bueno, si muero la cogeré Espero no volver a morir Y prefiero quedarme sin la moneda Al revés no, no Al revés no, joder No me acordaba de eso No me acordaba de esa posibilidad Y mi cerebro no estaba preparado Ah, qué lástima Ah, venga, el típico Después de un intento bueno Vienen diez malos No te enfades, sé feliz No, 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 no No te enfades Si sé feliz No vale la pena Poner su frito Se acerca a la parte pediaguda En la que he muerto varias veces Vale, superada Ahora se me va a poner al revés Se me va a poner al revés ¡Da la vuelta a la mente! ¡Da la vuelta a la mente! ¡Ah, no, no! ¡Primero la nave! ¡Primero la nave! ¡Uy! Vamos Muy bien conseguida esta monedita Me han peinado los pinchitos Me han hecho la raya ¡Ahora ve rares! ¡Ah, no! Tú y yo, cubito verde Tú y yo No me falles Y estos son los niveles fáciles, señores Los fáciles ¡Ah! ¡No! ¡Joder! Me estoy desesperando de verdad ya, eh Ya me estoy empezando a cabrear Estoy a punto de ir a la cocina por un cuchillo Para amenazar a cubito verde ¡Oh! Si se pudiera atravesar la pantalla Y cogerla del cuello ¡Vámonos! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡A, a, 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 a ¡Vamos! ¿Es que me da la vuelta ahora la pantalla? ¡Ay, por favor! ¡No! ¡No! ¡A, a, 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 a! No hay que saltar Marvin, no hay que saltar ¡Oh, oh, 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 oh! Me ha cortado el rollo Esta canción me va a matar Tengo ganas de acabarla ya ¡Estúpido el cubo este! ¡Estúpido, estúpido! ¡Uh, uh, uy! ¡Uy, uy, uy, uy! Me da el de mirado ¡De miradito! a la hacía el señor y me alargo todo por mí. Madre mía. He procesado que no hay que saltar. Me cago en la puta de olos. Perdón, no he dicho eso. No he dicho esa palabra tan fea. Joder, hostia. Eso es más fino, ¿verdad? Yo creo que sí. El hombre contra la máquina solo puede quedar uno. Y es probable que vaya a ser la máquina. Tiene todos los chances a su favor. Pero aquí está mi dedo índice que es capaz de apretar la barra espaciadora cuando el fuego ni se lo imagine. Y llevaré a cubito verde, a mi gran amigo verde, hasta el final. ¿Me estás escuchando, máquina? Pero sé que me estás escuchando y estás temblando porque sabes que vengo a por ti. ¡Vengo a por ti! ¡Vengo a por ti! Recuerda, no saltes. ¡No! ¡Ah! ¡Oh, hostias! Hay una moneda. ¿Había una moneda ahí? ¿Había una moneda? ¿Había una moneda? ¿Había una moneda? ¿Había una moneda? Pero no sé cómo coño se coge. Y no voy a intentarlo. Porque llevo ya muchos intentos desde este nivelito. Eh, madre mía. La parte que se da la vuelta en la pantalla es jodidamente difícil. O al menos me lo padece a mí. Ah, venga. 56 intentos. 55 fracasos. ¿Quiere decir eso? Pero este va a ser de bueno. ¡Oh, no! ¡Venga, hombre! ¡Venga, hombre! ¡Qué mierda, coño! ¡Qué mierda! ¡Qué mierda! ¡Joder! En serio, si no os queréis los cabreos que se coge la gente jugando este juego, o sea, si no os lo creéis, os invito a que juguéis al puñetar a un juego de los huevos este. Porque saca de quicio a cualquiera. Venga chicos, vamos a darme 100 intentos. 100 intentos máximo y si no lo dejo, lo dejo. Y sería muy triste, pero joder. Me está costando mal de lo esperado, ¿eh? Porque la parte que se me ha vuelto a la pantalla sí que es más complicadilla, pero es que estoy muriendo en el sitio es muy chorra, en partes sencillas. Pero solamente no es mi día, no es mi día. ¡Hala, venga, 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 venga! ¡JUAAAAA! 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 O sea, si pudiera coger el juego y tirarlo por la ventana, os juro que lo tiraría. O sea, lo tiraría con todas las fuerzas, vamos. Que lo colaría en la ventana del vecino de enfrente que está a 50 putos metros. Pero es que no puedo. No puedo tirarlo. Tendría que tirar el ordenador entero y pesa demasiado. Y además, esto lo acabo de comprar. O sea, que no. No lo intentos, muchachos. Me quedan nueve intentos para la deshambra máxima. Pero creo, 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 creo que por un pequeño momento creo que lo voy a poder conseguir. Vamos, intento noventa y nueve, por favor. No me queda nada demasiado alrededor. No me quedan fallos. O sea, sería esta y una más. ¡Vamos! ¡No! 80% coño, intento número 100, intento número 100 y me queda un 20% del mapa por ver todavía. Ostia, creo que va a ser imposible. O sea, va a ser imposible. Pero bueno, vamos a intentarlo porque cosas más difíciles se han visto por YouTube, eh. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¿Cómo sería eso del intento, del último intento que te has propuesto grabar? ¡Conseguir la victoria! Pues nunca veremos cómo sería eso. O sea, nunca veremos eso. Ese momento épico no ha sucedido. Me lo he perdido. No ha llegado a mi vida. Ha pasado así. Me ha adelantado. Como un jet de propulsión extrema. Pero vamos a seguir jugando un poquito porque estoy enganchado y es que me quiero pasar la puta fase. Es que no me voy a dormir sin pasar la fase. Así de claro. Hoy no duermo. Si mañana tengo unas ojeras hasta la barbilla, que me darán la vuelta por debajo de la nube y se meterán hasta las tetas, será porque he estado jugando sin parar. No puedo más, no puedo más, no puedo más, no puedo más chavales, no puedo más. 150 intentos, creo casi, un 82% de progreso y aquí me rindo. Me rindo. Pues bueno. Bueno, que no lo parezco. Me he entretenido jugándolo. He sufrido, pero me he entretenido. Intentaré conseguirlo de nuevo por mi cuento en un próximo vídeo. Ya veremos. Simplemente agradeceros que hayáis estado aquí viendo el vídeo como soléis hacer. Muchísimas gracias por vuestro apoyo. La verdad es que os agradece. Toda la gente que estoy conociendo por YouTube, por Twitter. La verdad es que está siendo alucinante la acogida que estoy teniendo. Y por cierto, un saludito a Angélica, que me lo ha pedido. Ya sabe quién es ella y un besazo. ¡Hasta luego!